Adiós a la gloria, tenemos a los hermanos Santiago y las familias que vinieron con ellos pues yo voy a pedir que ellos cojan la parte ahora y así nos presenten a los familiares que vinieron hermanos Santiago con nosotros tenemos hermanos lindos aquí, pues nos vamos a gozar Santo y a su nombre Aleluya, Aleluya, Aleluya se puede adorar al Señor ¿No es bueno? Goces a mi hermano justo con nuestros hermanos, Aleluya que le amamos y siempre nos llevamos a gozar Aleluya Aleluya, estábamos en Florida dos semanas, Aleluya y subimos allá y nos gustamos bastante en la iglesia donde va mi hermano Bacarocha que se llama también Gregorio, también pastor Aleluya y Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Santo! ¡Alto! Llegamos allá en la mañana, ¡Gracias, señor! Y aquí está mi amiga, mi hija mayor. ¡Aluella! ¡Aluella! La vamos a en nombre. Por aquí está Arroyo, más de la noche. Con la gente que saluda. Su esposa también está ahí. ¡Salude! ¡Gracias, señor! ¡Aluella! En la casa de ellos, me estaba quedando yo en la Florida. ¡Aluella! Y Sevillanos con nosotros para acá. ¡Ah! ¡Bien sabe si en el futuro quiere venirse para acá de completo! ¡Gracias, señor! ¡Aluella! ¡Por ahí hablamos! ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 Señor le bendiga Señor le bendiga más hermanos Es un privilegio, un placer Estar en esta noche con ustedes Esta tarde, saludando a los hermanos Ya que los conozco desde hace muchos años Ya que también nuestro hermano Adío Ha viajado, ha sido En otras palabras, el misionero de Nicaragua Estamos todavía O por algo esperanzado Vamos a ir por allá Vamos a gozarnos en esta noche, me siento muy contento Dice así Si tú quieres sentir En el de Dios Olvídate de la puerta Y comienza la vara Todo tú quieres sentir En el de Dios Olvídate de la puerta Y comienza la vara En el de Dios En el de Dios En el de Dios ¡Gracias! 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 Gracias por esta parte Gracias a los pastores Nuestro hermano ya Saludos. Mano Hamilton. El zurdo. Danilo. Danilo Nuno, amén, sí. ¿Qué le digo, Barón? No, sí, me acuerdo la cara ahora. Ay, santo, ya su nombre. Qué lindo, ¿verdad? Es que antes tenía pelo, ahora ya no tiene. Ah, sí, eso es lo que pasa. El zurdo ahí ve cuando vivía. Amén, 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 Barón. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Gracias a Dios por el dolor. Esto me recuerda a mi familia. Yo tenía un tío que tocaba el violín. El otro tocaba el... Yo me gozaba con él. Y ahora yo yéndolo ahí me recordaba. Yo era niña y lo veía a él. Y yo siempre decía, ojalá que cuando yo tenga mi descendencia, mi descendencia haga alguna culpación así. Y no he perdido la esperanza. Yo creo que va a ser así. Gloria Jesual en esta tarde, pues, no puede pasar por algo que está en ellos. Yo creo que él tiene algunas palabras. Pase y díganos algo. Y también su esposa. ¿Cómo lo dice la flor de Jerusalén ahí? Amén, 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 Amén. Gloria a Dios. Sí, Dios bendiga. En su nombre damos gloria. Qué lindo, tío. Amén, Amén. Santo Jesús. Ay, Santo, mi Señor. Santo Jesús, Amén. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Amén, Amén. Verdaderamente, mi hermano, Gloria a Jesús. Que aquí desde que empieza el surto, Gloria a Dios, se siente. Sí, Señor, Amén. ¡Glóngala! 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 Amén, Amén. Yo soy el primero que la estoy sintiendo. Gloria a Dios, Amén. Amén, Aleluya. Hermano, Gloria a Jesús. No se vayan a creer que yo estoy aquí sin permiso de mi pastor. Porque lo primero que hice es que fui donde mi pastor. Le pedí permiso. Permiso. A ver si él me daba el permiso para poder viajar con mi hermana. ¡Glóngala! ¡Glóngala! Aquí. Pero la iglesia está localizada en el 306 de la calle Anoka. ¡Aleluya! ¡Glóngala! ¡Glóngala! Y con permiso de él y permiso de su esposa estoy aquí. ¡Glóngala! ¡Glóngala! Gracias, le doy al Señor por concederme esta oportunidad. ¡Glóngala! 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 Gracias también al Señor porque me consiguió la oportunidad de poder venir a ver a mi sobrina. Gloria a Jesús. Te estoy viendo y tocando el órgano. A mi sobrino, Gloria a Jesús. A mi hermana, a mi cuñado, Gloria a Jesús. Y gracias le doy a mi Señor. No me canso de darle gracias. Gracias Jesús. Aleluya. Santo. Le doy gracias a mi Señor, hermano, también nuevamente, Gloria a Jesús, por concederme, aleluya, de poder estar aquí, de poder estar vivo. Porque éramos tres que estamos en el cuarto esperando que nos vinieran a buscar. ¿No se me entienden? La muerte, Gloria a Jesús. Los otros los que estaban conmigo, Gloria a Jesús, en el cuarto se fueron. Y yo me quedé, Gloria a Jesús, aquí para testificar a Gloria de Dios. Señor, aleluya. Gracias, Gloria a Jesús. En otra ocasión, cuando tenga la oportunidad de poder venir y testificar mis testimonios, Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pero permita, Gloria a Jesús, vendré. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pero en esta noche, Gloria a Jesús, le voy a pedir que me perdonen si en alguna palabra me atrago un poco por mi lengua. Gloria a Jesús. Gloria a Dios a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pero en esta noche quiero cantarles el himno. Vida eterna. Vida eterna. El tiopamé que le hizo el himno. Vida eterna. Veo que me acompañen. ¡Gracias! 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 Mas no cantaba el corito y mencionaba las palomas, me hizo recordar de una visión que el Señor mi dio mientras yo est évidemment los cristal libres desde el hombre. ¡Gracias! Le dio una paloma, Gloria A Nunca Jesús, ¡Gracias! En otras cacho, como niece mencioné, les testificaré mis testimonios. ¡Gracias! 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 no es porque están nerviosos hermanos ustedes ven el micrófono que se mueve para acá no es porque están nerviosos es porque tengo vida nuevamente y gloria a mi Jesús la hora es la que Dios me dio Dios bendiga al marón Dios bendiga y Dios bendiga a su esposa amén